Buenas noches a todos, obviamente lo primero es dar la enhorabuena a GBC y a su entrenador por el buen planteamiento de partido que han hecho y la victoria merecida que se han llevado y es justo empezar por ahí. Bueno, yo creo que el partido, especialmente en la primera parte, sí que hemos estado muy metidos en defensa, muy ordenados, con las ideas muy claras de cómo queríamos intentar destruir ciertos sistemas suyos, intentar construir nuestros ataques de la defensa y es cierto que hemos estado bastante bien atrás. Yo creo que ha habido un par de acciones puntuales, muy puntuales, que nos han castigado con cuatro puntos, un cinco con un triple y creo que dejará con 29 puntos al equipo. Pues estaba siendo un buen augurio de lo que es nuestra defensa, de lo que estamos esperando de este equipo. Pero es cierto que en ataque no nos hemos encontrado nada fluidos en ningún momento. No hemos encontrado la tecla, el concepto adecuado para hacerle más daño a GBC y luego sí que es verdad que hemos tenido alguna situación librada, especialmente en la primera parte, que creo que te hubiese dado ese empujón, algún tiro de tres realmente cómodo y yo creo que te hubiese dado un poquito ese ánimo. Y luego ha habido una segunda parte que creo que no hemos estado a la altura del rival, de competir contra un rival con un físico con una determinación mayor a la nuestra. Yo creo que en ese sentido han sido superiores también en la propuesta física que nos han planteado hoy y que ya sabíamos, porque conocemos bastante bien a muchos de los jugadores que teníamos enfrente y ahí hemos vuelto a cometer los errores de otras ocasiones, especialmente el partido de Alicante. Hemos querido solucionar en ataque lo que no estábamos haciendo en defensa y eso ha propiciado que hagamos tiros precipitados, rostura de sistemas en los primeros segundos de los mismos, saltarnos partes de los movimientos para jugar un pick and roll final que nos ha dado rédito en algún momento en la primera parte, pero yo creo que la ansiedad y la ocupación de espacio no ha sido la adecuada para poder afrontar con ciertas garantías ese tiro. Hemos estado muy por debajo de la mentalidad que requiere una situación complicada. Yo creo que cuando se han puesto a siete, cuando hemos puesto a siete hemos tenido una opción de tiro para bajar de diez puntos, no lo hemos conseguido, nos han metido un triple ahí y no hemos tenido esa capacidad de querer afrontar. Y luego me sorprende porque creo que el equipo ha mostrado orgullo al acabar, el equipo ha querido defender, el equipo no se ha querido ir del partido con la sensación de no haber intentado trabajar hasta el final y eso es las dudas que me genera. Porque yo creo que tenemos mimbres, que tenemos jugadores, que tenemos bastante más de lo que hemos mostrado en la zona parte, pero tenemos que tener una mentalidad un poco más fuerte. Hay que estar convencidos de lo que se hace, de lo que se trabaja y hay que creer en ello. Yo, obviamente, nos tenemos que levantar, estamos en una situación que no era la que esperábamos en el inicio de la temporada, pero esto es muy largo, hay que seguir creciendo, hay que seguir trabajando, era una de las cosas que les decía al final, vamos a seguir trabajando al final porque la acumulación de minutos es lo que nos lleva a crecer como equipo. Y hay que levantarse de este duro golpe, yo, como les decía a ellos, hay muchas maneras de afrontar esto. Si ahora en nuestras cabezas de manera individual solo buscamos excusas del porqué, probablemente perdamos más de lo que hemos perdido, de un partido que hemos perdido. Entonces, tenemos que trabajar para no buscar excusas, para buscar nuestro camino, para buscar esa filosofía, esa idea de equipo que tenemos que tener y seguir trabajando. Esto no ha quedado para seguir trabajando, seguir creyendo en lo que estamos haciendo, buscar la tecla adecuada para ver esos problemas que estamos teniendo. Ya te digo, especialmente la segunda parte en ataque y seguir creyendo, seguir creciendo y afrontar la siguiente jornada con lo que es la Liga, que son todos finales. Y creo que en algún momento no hemos pensado que estuviésemos en una final. ¿Alguna pregunta? Loro Encinas comentaba que el cárcel que ha visto hoy no es el cárcel de Andorra y no es el cárcel de Gobierno. ¿Qué ha faltado para que fuera ese cárcel? Bueno, yo creo que ha faltado un poco más de claridad, ¿no? Claridad en ataque, especialmente. Y contundencia en defensa. No puede ser que cada vez que coja el balón Rolanda ya hasta no meta una canasta. O sea, creo que tenemos que ser más contundentes, tenemos que ser más duro y tenemos que afrontar que tengo que hacer faltas y tengo que no dejar jugar cómodo a un rival con la experiencia que tiene este equipo y nos ha faltado eso, contundencia y rigor en el ataque. Sí, muy mal. Creo que diferenciado en la primera parte con la segunda, creo que en la primera parte hemos tirado en mejores posiciones, en situaciones, digamos, más trabajadas. Y en la segunda todo es consecuencia de. Hacemos una mala defensa, hacemos una mala ejecución del sistema, tiramos en los últimos segundos traslotes. Esos no son los tiros que tenemos que hacer. Esos no son los tiros que tiene que hacer Kevin, no son los tiros que tiene que hacer Simas, no son los tiros que tiene que hacer prácticamente nadie en este equipo porque no tenemos esa capacidad. Tenemos otras. Y eso es parte de esto que te digo que tenemos que mejorarlo. Si tenemos un tan mal porcentaje es porque todos estos jugadores cuando se quedan solos tiran y meten. El problema es que si salimos del timing de tiro, si tú tienes un tiro y tú lo que estás haciendo es salirte de tu timing de tiro, pasa esto. Y eso es algo que tenemos que hacérselo ver. ¿Esperabas más de Simas y de Caspa? No, esperaba más de todos, de todos nosotros. Creo que cuando ves a la gente tocar en el vestuario no puedes seguir a hacer daño. Ellos están tocados, no digo yo personalmente, están tocados, están abajo en un momento difícil para ellos, saben que no están en su mejor momento y hay que intentar levantarlos. Pero espero más de todos porque esto no es una cosa de Caspar y Simas. Este equipo tiene que estar junto, tiene que estar unido y cuando lo está es capaz de hacer cosas. Y entonces eso es lo que tenemos que creer. No voy a señalar específicamente. He dicho antes que Rolanda nos ha hecho mucho daño. Bueno, evidentemente ha habido más de un defensor que ha tenido. Caspar y Simas han tenido momentos en los que tenían que haber dado un paso al frente, haberse dado… Bueno, ha tenido Caspar varios tiros cómodos y no los ha notado. Bueno, hay que confiar en el que los meta y en eso vamos a trabajar. Una pregunta más. Una pregunta. Una más. Evidentemente hemos perdido, pero ¿un árbitro puede desestabilizar un encuentro? Los árbitros hacen la labor lo mejor posible. Y yo creo que ellos han llevado un criterio y hay que adaptarse a ese criterio. La semana pasada un hospital en Andorra, excepcional, no tuve la oportunidad de decirlo o se me ha pasado. Esta creo que han hecho su trabajo, lo mejor que han podido. No nos hemos adaptado en algunas situaciones a su criterio y no tengo nada que decir. Los culpables de la rota somos nosotros. Tenemos que trabajar, pensar en nosotros, en crecer nosotros y en creer. Siempre hay que creer. Es que Cáceres quiere va a un cesto. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!